Mi llegada se vio a través de que hice un buen campeonato, hice una buena presentación en Cobreloa, creo que desde ahí viene mi llegada, después le pidieron referencias a Luis Fuentes que pasó por acá, y él sabe la persona que soy, cómo juego, mis características, y creo que por ahí se empezó a emprender mi rumbo hacia Iquique. Cuando me llamó el presidente y me hizo saber su interés por mí, lo tomé bastante bien, desde ese día que tengo todas las ganas que las tuve de venir, y gracias a Dios hoy se concretó mi llegada y feliz. Bueno, mi expectativa es aportar todo lo que uno sabe, tratar de jugar al 100 de los partidos, apoyar a los compañeros en las ocasiones difíciles, y nada, esperemos, como te digo, hacer un aporte, pelear cosas importantes. Sí, bueno, con Chanchito estuvimos en la selección en el 2011, y bueno, los compañeros se vio al tiro, que es un grupo súper unido, súper simpático los compañeros, así que de a poquito hay que irse ambientando y cómo se llama, conociéndose más.